Buenos días, ¿cómo están? Saluditos, aquí estoy almorzando Y disculpen mi greñero Porque apenas me bañé Estoy almorzando Avenita, huevito Y Con una malteada Deliciosa Vamos aquí, caminito, al concierto de Luis Coronel Hola Stop walking Recuerda, chicas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí We go that way and that way, ¿no? Está empezando a llover, ojalá y no cancelen el concierto de Luis Porque vinimos por él Y ustedes también lo van a ver ahorita Chase Field El estadio de los Deep Backs de Arizona Que padre Hay un montón de gente, miren Ahí está Danilo, el del goleno flaca Llegamos Oye, ¿qué se siente ser hermano de las figuras más importantes ahorita de los jóvenes? Dime No, no, se siente muy orgulloso por ser mi hermano Sí, mi hermano Voy a ser feliz Oye, tú que lo conoces, tú que conoces a tu hermano Luis Coronel Es soltero en este momento, no tiene novia Es soltero Ok, ok Ahí viene lo bueno Angel Baby Pregúntale, ¿cómo le gusta la chica de sus sueños a Luis Coronel? Ya le pregunto ¿Pero cómo le gusta? ¿A ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A mí cómo le gusta? A ti, a ver, a él también le preguntamos a él ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? A ver ¿Soltero? No, yo tengo novia Tiene novia afuera Pero pues estás casado, así que ¿cómo te gustan las mujeres? A ver, cuenta A ver A ver si no me... Hasta chaparritas, suheritas A mí me gustaban Que sean aventadas Chaparritas Lo siento por la grandota Lo siento por las altas ¿Dónde están las chaparritas? ¿Yo te quiero detenerlo ahí? ¿Tímidas o aventadas? Aventadas ¿Las aventadas? ¿Dónde están las aventadas? Un grito de las aventadas Oye, ¿y a tu hermano Luis Coronel cómo le gustan las jovencitas? Nomás, la que respete, nomás, la que respete ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¡Ajá, conmigo! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 Un abrazo para todas, solo está de uno como uno. A ver, ¿quién te lo sabe? Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, miradito. Si un amor, pronto has de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, miradito. Si un amor, pronto has de encontrar. ¿Tú sabes qué pregunté? ¿Sabes lo que la María me miró? Y luego se soñó, que la busques y con muy bonita. Porque al paso del tiempo se quita. Busca amor, nada más que amor. Le pregunté, ¿sabes lo que la María me miró? Me miró, y luego se soñó. No la busques y con muy bonita. Porque al paso del tiempo se quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. A ver, a ver, vamos a hacer algo aquí de voladita. A ver, un selfie. ¡Bam! 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 Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus nervios. Quiero que no te falte nada. Quiero que enciende un favor. Me ha quedado en silencio. Tal vez suena apresurado. Me atrevo a salir de este rincón donde me quedas. Me pido callado por tanto tiempo. Y hoy digo lo que siento. Soy aquel que siempre te he escondido así que te hace. Vivió esperando una oportunidad. Hoy lo has dejado y yo sigo enamorado. Dime qué debe de hacer. Yo estoy aquí, urgido, esperando que me digas que sí. Permíteme ser tu dueño. Estoy muy ilusionado y contigo obsesionado. Andame, dime que sí, andame y dime que sí. Pasad mi raza para cantarles esta cancioncita. De veras, de veras agradecido con todo el hermoso apoyo que nos dan todas las fanáticas. Todo el hermoso, hermoso cariño. Las quiero, las quiero con todo mi corazón. ¡Gracias! Soy aquel que siempre te he escondido así. Soy aquel que tracé. Vivió esperando una oportunidad. Hoy lo has dejado y yo sigo enamorado. Dime qué debe de hacer. Yo estoy aquí, urgido, esperando que me digas que sí. Permíteme ser tu dueño. Yo estoy muy ilusionado y contigo obsesionado. Y bueno, de verdad. Sí, strippedo, claro que sí, como no. Asciame. Porque no le batería. Porque no le damos. Pero Greco va a lo parería. ¿Cómo se? ¡Gracias! 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 A ver, una vez más, ¿eh? Me traes en cabeza Me traes en cabeza ¡Tres, tres! Aprender de ti Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero es así Y es que a tu edad, mi niña Tú me haces soñar Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa Mi hermosa sonrisa Mi mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirle Que si no camino Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza ¿Y qué serás para mí? ¿Y qué serás para mí? Me traes en cabeza Nos despedimos con esta última cancioncita, mi raza Una canción que yo hice, que yo conduce Que se la quiero dedicar a todos ustedes De lo más profundo de mi corazón Para que pongan muy bonita atención a la letra De esa cancioncita, ¿eh? Para ustedes Mi noche yo te pienso Vives en mis pensamientos Cuando de la mano te agarro Es mejor que el mundo entero Sabiendo que te tengo cerca Es lo que yo siempre he deseado Yo quiero llevarte a la luna Quiero cumplir tu sueño soñador Quiero darte mi amor Para mi camino Yo quiero darte mi vida Para que tú ser las que necesito Quiero darte mi amor Y muchos besos No quiero estar a tu lado No quiero estar a tu lado Quiero ser tu bello Quiero ser tu bello Con los pies Bueno, mi amigo siempre Con los fondos de mis pensamientos No quiero estar a tu lado Recordándome en el primer día Es como yo enamoré de ti Cuando te disto la mirada Se ve que no harás para ti La noche nos alumbra Y no se hace venir a seguir No quisiste ver mi sueño No quisiste ver feliz Solo quiero que tú ser las que necesito Quiero darte mi amor Quiero darte mi amor Muchos besos No quiero estar a tu lado Besando tus labios Quiero ser tu bello Cuando te diste Yo quiero ser tu bello Que quiero ser tu bello Mi amor Yo quiero ser tu bello Vengo la 맞아 ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Les gusto el concierto? ¡Uhh! ¿El también? ¿Según este qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Está lloviendo! vamos a comer después del concierto aquí estamos esperando a nuestra orden yummy that's gonna go on the vlog which one when you want to eat this take a bite though muerdele muerdele ok no care delicioso y que zorril